Y para hablar de este tema, le agradecemos mucho, nada más y nada menos, tenemos al ex presidente de la convención de la UCR, un histórico dirigente de la UCR, Jorge Zapia. Jorge, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. ¿Qué tal? El gusto es nuestro en estos días de tantas definiciones políticas que pasó más en estos días más o menos que en un año. Jorge, en principio esto, lo que estaba desarrollando recién, está la fórmula de la RETA, la de Bullrich. Carrió dijo que supuestamente hoy se va a lanzar, todavía no se sabe cómo, de qué manera, si es verdad o no. Y también, importante, Facundo Manes dijo también que va a ser precandidato a presidente y que la UCR va a estar representada en su lista, dijo Facundo Manes, porque en otra lista no está representada. Bueno, hay muchos temas, pero ¿cómo estás leyendo vos este escenario? Bueno, yo voy a tomar algo que dijiste vos recién. En estos últimos días pasó todo lo que no pasó en un año. Y me parece que ahí está el nudo de esta cuestión, porque todo esto de estos últimos días, esta enfermecida búsqueda de acuerdos y de candidatos, no responde a una visión programada, mesurada, realizada con toda la sensatez posible, sino en una carrera contra el reloj donde no es posible visualizar cuáles son las grandes líneas ideológicas que alientan a los que se presentan como candidatos. Y entonces a mí me parece que esta situación no es la mejor para construir una república democrática, con estado de derecho, donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de aspirar a un futuro mejor. No me satisface lo que estoy viendo, lo que estoy observando en la política argentina, todo lo contrario. Hola. Hola Jorge, Tomás García, ¿cómo andás? Sí, hola, hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien, muy bien. Yo creo que se cortó, ahora sí, pero se cortó la comunicación. Ahí estamos, ahí estamos. Me quería consultar, Jorge, ¿a vos te contienen este debate entre Bullrich y Larreta o pensás que hay que explorar otra opción de cara al CRN? No, 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 mi respuesta es rotundamente no. A mí esta disputa entre Bullrich y Petri y Larreta Morales no me contiene. Ninguna de los dos extremos de esta interna me contiene. No me contiene porque, yo lo vengo diciendo hace muchos años a él. Es decir, en la medida en que no hay un acuerdo básico que permita ensamblar ideologías diferentes, esto no sirve. No sirve porque está condenado al fracaso. Ya vimos lo que pasó del 15 al 19, en donde uno de los dos partidos se sobrepuso al otro y entonces nació solo y en esa soledad se equivocó de lado a lado. A mí no me contienen estas candidaturas. Yo se lo dije a Morales personalmente cuando estuve en Córdoba, vos tenés que ser el candidato a presidente de la nación en nombre del partido radical. Me dijo, sí, sí, si es así vamos a andar bien, pero de lo contrario esto no sirve. Es decir, yo creo otra cosa mucho más desagradable para mí que es que estas idas y venidas de la conducción del partido radical lo que están haciendo es terminando con su visibilidad, con su protagonismo. Es decir, me parece que estamos marchando a una desaparición del radicalismo. Ahí con la policía y esto se lo emparejó, digamos, al tema de la campaña. Como hablando de que Gerardo Morales quería mostrar una mano dura para contestar un poco a lo que propone siempre Bullrich. Entonces finalmente pareciera una disputa ahí por la mano dura entre Bullrich y el dueto Larreta-Morales. ¿Vos ves que pudo haber pasado algo así o lo descartás? Es la primera vez, Tomás, que yo escucho esta posibilidad y me parece un desatino. Si esto existió me parece un desatino. Yo no creo que se pueda competir electoralmente mostrando mano dura. Si esto es así es una estupidez tremenda. No, no, no. Hay que competir electoralmente con consignas claras, precisas, que atiendan a lo que la gente necesita, pero respetando los niveles básicos de un sistema democrático que respete la voluntad de la gente. Si pensamos que siendo mano dura, y bueno, traigámoslo al presidente de El Salvador para que nos enseñe cómo es el asunto, esto es una locura. Esto es una locura. Jorge, y la candidatura de Mane, que él, bueno, lleva como día a fuerza que esa es la candidatura de la UCR. Si se concreta, a vos te contiene también, te pregunto. ¿Qué te parece? Me parece que Simane es el único candidato que lleva la divisa radical y yo más bien me voy a decidir por esa candidatura. Si realmente termina de conformar una lista radical, voy a decidirme por esa lista radical. Las otras no me contienen bajo ningún punto de vista. Y como yo pasé los 70 años, no estoy obligado a votar. Estoy muy tranquilo frente a la elección. Bueno, está bien. Bueno, pero esto es así. Yo quiero... A ver si puedo aclarar un poco el tema. Venimos en una pendiente. Es decir, un gobierno tras otro es peor que el anterior, que lo precedió. Entonces, yo digo, tenemos que buscar alguna fórmula que nos permita salir del estancamiento, de la crisis, de la parálisis. Yo he visto muchas crisis en este país en los 83 años que tengo. Nunca una tan dura como la que estamos viviendo ahora. Entonces, si pensamos que hay que hacerlo, yo empezaría porque los partidos se aclaren su idea, aclaren su conducta y vamos detrás de esa aclaración. Si no, es un fracaso total. Entonces, no, no... ¿Sabe qué? Tengo yo la sensación de que los partidos políticos se están convirtiendo en agencias de colocación. Y eso no sirve para la democracia. Claro. De colocación de candidatos sería. Sí, claro, sí. De colocación de candidatos, ¿no? Sí, sí. Agencias de colocación, que son agencias que... A la urea laboral. Claro, son las agencias que le buscan ubicación a la gente que está desempleada. Bueno, es una metáfora, si vos querés. Sí, sí, sí. Es entendible. Es entendible. Sí. Jorge, te agradecemos mucho, como siempre, tu generosidad con este programa. No, por favor, lo hago con mucho gusto. Que estén bien, ¿eh? Abrazo grande. Tal vez. Abrazo grande y que ojalá vayas a votar, ¿no? Contento. Bueno. Ahí está. Abrazo grande.